No, no me digas que no te encanta Baila derecho y hasta el fondo Sigue levantando una pala Y si te crees que tú vas a parar la orquesta Ven a bailar mi amor en esta linda fiesta Gira, 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 gira Gira, 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 gira Baila, pero esto ya es el colmo Sigue levantando una pata Y si te crees que tú vas a cansar la horqueta Ven a bailar mi amor, en esta linda pierna Gira gira gira, gira gira, gira gira, nota gira 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 el horizonte, gira gira gira, gira gira gira, nota gira gira Música